La pelota para Espinosa, Espinosa a la mitad, Espinosa que la mandó para Benedetto, viene jugando Marconi, Marconi que la mandó por la punta izquierda para que venga corriendo Mariano González González con la pelota, mano a mano con la peca, se le lleva González, se engancha, va contra el área, Mariano levantó, centro, viene el gol Arsenal Benedetto, goooooool Gol, gol Gol de Arsenal de Sarandi, a los 14 minutos del primer tiempo, maldazo de agua fría del Monumental, para dejar a todos en la mirada atónita Apareció Benedetto abajo del arco, jugada por la izquierda, metió el centro solitario Mariano González Por acá, por allá, mandó centro de zurda, sobre el palo derecho apareció para tocar la pelota, apiándose Benedetto A los 14 minutos y medio del primer tiempo, señoras y señores, para que los hinchas de River queden mudos Apareció Benedetto, quien le diría a Arsenal, para prenderse del campeonato sobre el arco de la Figueroa de Corta, para que veniren sus hinchas Benedetto, Darío Benedetto le pone suspenso al partido, Arsenal 1, River 0, Darío Benedetto para marcar el gol del equipo de Sarandi Se lo había morfado antes Benedetto, era más difícil el que se morfó, ¿no? Para completar, digo, se lo había morfado a Arsenal En esta Benedetto la colo con el palo, ya al Arsenal les dije de contra, es peligroso el equipo de Alfaro Somos radio, cadena, eco, ya que de costado que va a tomar el jugador Nervo Hugo Nervo para tomarla, Nervo con la pelota, toca para Carbonero, anticipado por Bansioni Viene el exilio, que la sacó al medio mal, pero está para Benedetto, marca a Ledesma La manda arriba, la corre el chino Luna, el Luna tocando la pelota de primera para que venga Roja Cambio de frente, de chancleteada, la cambió a la derecha, viene por el empate arriba y viene para el gol Funemel y la picó ¡Gol! 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 Luis Miguel Gabriel Puresmore y el hombre que lo bancó Ramón Un pelotazo tremendo computadorickenamental desde la izquierda La pelota del centro apareció Funemori, mano a mano con Campestrini, se la picó Le puso un globo por arriba de la salida del arquero Sobre el arco del río de la Plata, 19 minutos para agitar las aguas Señores y señores, empata el partido River, sí Rogelio Gabriel Funemori por arriba de Campestrini Le pone el empate, le pone la ilusión a los hinchas de seguir peleando el campeonato River empató, Rogelio Gabriel Funemori, River 1, Arsenal 1 en el Monumental Y al equipo ordenado que sabe jugar de contra, lo agarraron de contra Le pagaron con la misma moneda, estaba adelantado Arsenal Había adelantado mucha gente, en el fondo quedaban López y Braguieri Fallaron, pelotazo fantástico de izquierda para Funemori Definió sensacional el mellizo por arriba de Campestrini Empata River y a otra cosa Mariposa